¿Qué es el naturalista Félix Cazara? ¿Qué es el naturalista Félix Cazara? ¿Cuáles son los esteros que delimitan las tierras de Palmar Grande? A. Santa Lucía, Lamas y Cañada, Tragosa. B. Santa Lucía, Lamas y Laguna Silvia. C. Santa Lucía, Lamas y Laguna Fernández. D. Santa Lucía, Lamas y Laguna La Limpia. A. Santa Lucía, Lamas y Laguna La Limpia. A. Los esteros que delimitan las tierras de Palmar Grande. A. Santa Lucía, Lamas y la Cañada, Tragosa. B. Santa Lucía, Lamas y Laguna Silvia. C. Santa Lucía, Lamas y Laguna Fernández. D. Santa Lucía, Lamas y Laguna La Limpia. C. Santa Lucía, Lamas y Laguna La Limpia. La respuesta correcta es la A. Santa Lucía, Lamas y Laguna La Limpia. D. Santa Lucía, Lamas y Laguna La Limpia. B. Cinco manzanas de terreno. C. Quince manzanas de terreno. Pedimos por favor que muestren a la vez sus carteles. Ahora. Bien. La respuesta correcta es la B. Cinco manzanas de terreno. Avanzan un lugar. ¿Cuánto se logró recaudar entre los años 1805 y 1810 en corriente? A. 20.500 platas anuales. B. 30.000 platas anuales. Y C. 20.000 platas anuales. Repetimos la pregunta. ¿Cuánto se logró recaudar entre los años 1805 y 1810 en corriente? A. 20.500 platas anuales. B. 30.000 platas anuales. Y C. 20.000 platas anuales. Bien. Podemos mostrar su respuesta por favor. La respuesta correcta es la C. 20.000 platas anuales. Un lugar. 172. Pregunta 171. ¿Qué organismo recaudó mayores sumas que la caja de corrientes? A. La real renta de tabacos y naipes. B. El estanco. C. La caja principal de Buenos Aires. Repetimos. ¿Qué organismo recaudó mayores sumas que la caja de corrientes? A. La real renta de tabacos y naipes. B. El estanco. C. La caja principal de Buenos Aires. la respuesta correcta es B el estanco avance dos lugares el ganador de esta ronda es el colegio José Silvia Costa ahora vamos a definir el semifinalista si de esta ronda entre los nuevos colegios que quedan